Hola que tal amigos buenas tardes buenas noches buenos días en esta ocasión vamos a jugar una partida de 3 los saludo a su amigo GMK vamos a comenzar con una defensa irregular bueno pues esta defensa irregular hace años años casi 100 años se jugó por el maestro Ali Kaine y bueno pues en esa ocasión estaba jugando contra el gran Mofistles y empezó la partida de esta forma peón 4 rey peón 4 rey hay dos formas de nomenclatura en esta ocasión les voy a hablar con la nomenclatura clásica de hace casi más de 100 años ahorita ya tenemos una nomenclatura moderna pero vamos a hablar de esta nomenclatura que es peón 4 rey y peón 4 rey caballo 3 alfil rey responden las negras con caballo 3 alfil dama alfil 4 alfil una apertura pues normal y aquí vienen las negras con caballo 5 dama en la pues en la nomenclatura moderna podría ser caballo ad4 como ustedes lo quieran leer pero ahorita vamos a hablar un poco de estas nomenclaturas ya que bueno pues hay muchas personas que han estudiado libros libros con una nomenclatura antigua y pues no se han todavía adaptado a una nomenclatura que ya ya también llevan bueno hay que tener cuidado con con la cerrada cual es esta cerrada pues ahora veamos lo que pasa si yo me como este peón de e5 o caballo por peón lo correcto para mí hubiera sido mejor pues no se tal vez peón 3 alfil o peón 2 dama pero bueno aquí las las blancas se van con la finta de ese peón y ahora vamos a ver vamos a ver qué puede hacer la dama negra dama 4 caballo muy bien muy bien las blancas piensan que tienen ya un peón ganado tal vez van por la torre pero vamos a ver qué sucede vamos a ver esta variante ya tenemos el peón el peón un puntito más a nuestro favor pero ahora las negras también se van a comer un peón dama por peón de caballo dama o dama g2 y aquí las blancas tienen la opción pues de salvar su torre y que van a hacer las las blancas pues si tienen que salvar esa torre así que bueno el juego ya está pactado dama por peón de rey jaque y la única salida que tienen las blancas es alfil 2 rey etc gracias y y y Gracias por ver el video.